267 familias se han visto afectadas por las granizadas que cayeron en el ejido el pasado 20 de noviembre. Por este motivo se han concentrado frente a la delegación del gobierno para denunciar que a día de hoy aún no tienen noticias de las ayudas solicitadas para la modernización de las explotaciones o para la recuperación del potencial productivo. Pues lo está pasando muy mal, porque yo hice el invernadero el día en agosto y me han venido todos los muertos, los pimientos, todo el suelo y esto no se puede resistir más. 45.000 euros que me costó hacer el invernadero nuevo, más el fruto que tiene puesto, que se está cayendo todo, de los muertos que están todos enteros, doblados, todos enteros. Por este motivo han dejado en la puerta de la delegación los restos de un invernadero destrozado. Aseguran que los políticos se han llenado la boca prometiendo un dinero del que ellos no han recibido ni un céntimo. Que se nos trate igual que cuando se ha pasado lo mismo en otras zonas, con las mismas condiciones y lo único con agilidad, porque si no podemos perder no solamente la campaña de Invinos sino también la de Verano y denunciar las cosas que están mal para que no vuelvan a suceder. Y queremos que el delegado de Agricultura lidere este proceso, que no sabemos dónde está este hombre. Debe estar muy ocupado, pero no se le ha visto todavía en todo este conflicto y es el máximo responsable. Los bancos no le están dando créditos a aquellos que ya tenían créditos contraídos y que tienen que reestructurar su deuda. Esta deuda, que ya la reestructuración se le está ofreciendo a más de un 10% de puntos, es una locura. Pero es que además se le está diciendo que no le pueden dar más créditos porque no tienen el invernadero levantado, por tanto no pueden cultivar y no le pueden pagar. Las organizaciones agrarias han solicitado que el módulo del IRPF para los agricultores que hayan perdido su explotación debido al granizo sea cero en la próxima campaña de la renta. Gracias. Gracias.